Información en vivo desde Chiclayo, esta mañana se dio inicio a la vacunación contra la COVID-19 para mayores de 18 años a más en la zona altoandina del distrito de Incahuasi. Escuchemos declaraciones del gerente regional de salud de la Mayeca, el doctor Alipio Rivas. Vamos a iniciar la vacunación sábado y domingo. Nuestro personal de Jereza pudiendo hacer el tema del trabajo de comunicación para que podamos tener una vacunación masiva. Solo se ha programado dos sectores, uno es el de Uyurpampa y el otro sector es el de Incahuasi. Estamos llevando un promedio de 2.000 dosis de vacuna, lo cual tenemos un objetivo de poder llegar a vacunar entre alrededor de 1.500 a 1.800 personas mayores de 18 años. En lo que respecta a zona altoandina, ahorita con esta cantidad de vacunas y el baja de la población, que vamos a poder utilizar el grupo etario de 18 a más, efectivamente nos va a permitir cerrar la brecha. ¿Y cuánto hablamos de que cierre de brechas en zona altoandina? Nosotros tenemos un promedio de 9.000 dosis a aplicar y en estos dos sectores de 18 a más, 2.000, que es lo que estamos llevando en su totalidad la cantidad de vacunas necesarias para estos dos sectores. Hemos escuchado las declaraciones del funcionario Nicolás indicar de que en este distrito altoandino se aplicó un total de 1.737 primeras dosis, mientras con la segunda dosis se ha aplicado un total de 1.000. La meta total para poder inocular a los pobladores del distrito altoandino de Incahuasi es de 14.191 personas de 18 años a más. Es un total de 8 brigadas de vacunación de la Gerencia Regional de Salud que se han distribuido en ambos centros de vacunación y aquí ha iniciado desde las 7.30 de la mañana y estará culminando el día de mañana 26 de septiembre. Como ejemplo, en este distrito altoandino, Nicolás ha puesto el hombro para poder dar el ejemplo a su población el alcalde de Incahuasi, el licenciado William Manayay, al igual que el primer regidor, ya que se indicó por parte de la Jereza de que se iba a tomar a líderes de esta zona altoandina para que la población pueda acceder a la vacunación. Para Exitosa Perú, informa Noely Bratamonte desde Chiclayo.